Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Aquí comenzamos una nueva edición del Embudo. Como todos los domingos en la pantalla del canal provincial, ya pasaron las elecciones y ahora es el momento de la transición. Estamos en las famosas transiciones, sobre todo porque, claro, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires se ganaron fuerzas políticas que no venían gobernando y por esa razón es el tiempo, el camino en el cual se discute la famosa transición. Este término que se utiliza para graficar, para explicar el momento en que un gobernante se convierte en pato rengo, es decir, empieza a perder rápidamente día tras día, hora tras hora poder, mientras las miradas apuntan a aquellos que van a asumir el próximo 10 de diciembre y que todavía no gobiernan, pero ya, por supuesto, los miran como si estuvieran en funciones. Y esto se ha observado y se viene dando a partir del resultado del comicio donde Alberto Fernández es el nuevo presidente de los argentinos y ha tenido una agenda internacional, sobre todo en las últimas horas con su viaje a México, pero también la mirada en Axel Kicillof por la provincia de Buenos Aires, donde vamos a tratar de contar algunos puntos interesantes de ambas transiciones, porque están relacionadas y porque además nos van a permitir observar un panorama de cómo se va a ir configurando el mapa del poder en la Argentina, donde va a haber influencia fuerte, clara, contundente del gran Buenos Aires, porque además también en la semana que pasó conocimos el resultado del escrutinio definitivo, es decir, el número final de la elección, que esta vez se conoció mucho más rápido, que fue mucho menos conflictivo, en el cual no solo se ratificó el resultado de aquel 27 de octubre, es decir, no hubo prácticamente ninguna modificación a la hora de ese resultado, Alberto Fernández le sacó de diferencia a Macri 8 puntos, y también la diferencia de Axel Kicillof sobre María Eugenia Vidal, que fue superior a esos 8 puntos, 52 Kicillof, 38 María Eugenia Vidal, marcan, si se quiere, la contundencia del gran Buenos Aires a la hora de definir la elección. La semana pasada le contábamos que de esa distancia que Alberto Fernández logra sacarle a nivel nacional a Macri, de poco más de 2 millones de votos, prácticamente 1.600.000 de esa distancia se lograron en el gran Buenos Aires, siendo la tercera sección electoral, es decir, la zona sur del conurbano, el sitio de la Argentina con mayor diferencia a favor de la fórmula del Frente de Todos, lo cual obliga a pensar en cómo va a construir su esquema de poder Alberto Fernández en relación con Kicillof y también en su vínculo con los intendentes. Hago este punto, marco esta situación, como consecuencia de lo que está efectivamente ya pasando, porque si bien los intendentes que han visto llegar a Kicillof a la provincia de Buenos Aires sin ellos haberlo pedido, haberlo visto a Kicillof crecer en su manera de hacer campaña y darse cuenta de que no tenían ninguno de ellos alguien que pudiera al menos alcanzarlo o nivelarlo para competir internamente con él, más allá después, por supuesto, de la decisión de Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido la gran electora y si se quiere, la gran ganadora. A mi criterio hay dos grandes ganadores en esta elección, por supuesto, Alberto Fernández porque es presidente, pero en términos políticos y de poder y de estrategia me parece que ha habido dos grandes ganadores en esta elección. Uno claramente ha sido Cristina Fernández de Kirchner porque ella diseñó la estrategia nacional y provincial, se corrió de la candidatura presidencial, lo puso Alberto Fernández, logró con ese gesto que se abrieran las puertas de una mayor unidad, es decir, que pudieran sumarse al frente de todos los espacios políticos que con ella encabezando la fórmula hubiera sido imposible, el caso de Sergio Massa es el más notorio, y además porque decidió que Axel Kicillof sea el candidato en la provincia de Buenos Aires cuando se sabía, o por lo menos había intenciones de los intendentes de ser uno de ellos, cosa que en realidad se termina siempre convirtiendo en una declamación más que en un hecho concreto de real posibilidad de concreción, porque los intendentes si bien tratan de mostrarse unidos, son ellos mismos los que terminan de alguna forma boicoteándose a sí mismos cuando en las propias internas que tienen no permiten que un par pueda crecer al amparo del resto de los jefes comunales. Esta es una realidad no de ahora, les diría de siempre, les diría que desde el momento en el que Eduardo Duvalde construyó en la provincia de Buenos Aires, y ese fue el último gobernador que hizo o que logró tener poder propio en el Gran Buenos Aires, nunca más modificó, se modificó esa situación. Es decir, los intendentes tratan de mostrarse unidos, arrancan siempre con la idea de construir o ser parte central de la construcción de un proyecto nacional y después terminan absorbidos en su propia discusión territorial que no les permite a muchos de ellos poder dar ese salto hacia la política nacional para justamente tener el protagonismo que reclaman a la hora de ser tenidos en cuenta. Y eso va nuevamente a estar en la mesa de discusión, sobre todo en la conformación del gabinete de Axel Kicillof, porque se escuchan por lo bajo algunos comentarios de los jefes comunales, bueno Kicillof en realidad no nos está dando demasiado lugar a la discusión de cómo va a ser su gabinete, se presume que vamos a tener alguna representación, pero no está tan claro y eso quedó después demostrado tras el encuentro que tuvieron días atrás en el municipio de Tigre, donde se fueron muchos de los intendentes con la sensación de que no van a ser a la hora del reparto del poder los privilegiados en el gobierno de Kicillof. Y entonces eso abre un esquema, un panorama con relación a lo que venimos planteando hace mucho tiempo aquí sobre cuál iba a ser el método de Alberto Fernández a la hora de construir poder propio, por supuesto sin poder desprenderse en el comienzo de la figura de Cristina, pero sí construir ese poder propio. Y entonces hacíamos la evaluación de que Alberto Fernández, teniendo la experiencia de haber estado junto a Néstor Kirchner en su momento, iba a emular aquella experiencia. ¿Cómo fue aquella experiencia? Bueno, Néstor Kirchner, que llegó al poder con el 22% de los votos, impulsado por Duvalde, que además Duvalde asentaba su dominio, más allá de ser presidente de la nación, asentaba su dominio en el gran Buenos Aires y sabía, Duvalde, que podía llegar a contar con la fuerza territorial de los intendentes. Néstor Kirchner, ¿qué hizo? Trazó un puente directo con los jefes comunales, ¿de qué manera? Con la obra pública, con el envío de fondos, es decir, sin depender del gobernador de aquel entonces, que era Felipe Solá, al cual lo fueron vaciando de a poco de poder. Solá había asumido en reemplazo de Carlos Rucauf, pero no pudo nunca construir poder propio el gobernador de la provincia de Buenos Aires porque Néstor Kirchner estableció un vínculo directo con los intendentes. Y ese vínculo se hizo a través de la posibilidad de que los jefes comunales accedieran, vía el Ministerio de Planificación Federal, es decir, Julio De Vido en aquel momento, a obras públicas que son la nafta, el combustible que necesita cualquier gestión municipal, ¿para qué? Para mostrar trabajo, para mostrar desarrollo, para mostrar que están trabajando en función de los vecinos. Eso va a pasar otra vez. Va a pasar, a ver, por supuesto que los tiempos han cambiado, la forma hasta de comunicarnos ha cambiado, pero vamos camino a observar una situación muy similar. Y por eso, no es casualidad que Alberto Fernández tiene decidido nombrar como responsable de la obra pública en el Gobierno Nacional al intendente de San Martín, al actual intendente de San Martín, Gabriel Cato Podis, que no va a ser como Julio De Vido, es decir, no va a tener un Ministerio de Planificación a su cargo con amplias facultades, pero sí va a estar a cargo de la responsabilidad de la infraestructura y de la obra pública. La clave, clave para que Alberto Fernández pueda construir ese vínculo, ya no sólo con los intendentes del Conurbano, sino también con los intendentes y los gobernadores. Pero, en este esquema de la provincia de Buenos Aires, hay que mirar muy de cerca aquello. En aquel entonces, para trazar paralelismos, Néstor Kirchner, ¿dónde asentó su interlocución como delegados de los jefes comunales ante la Casa Rosada, más allá de que no todos lo compartían? En dos intendentes. En un intendente de la Tercera Asociación Electoral, y en un intendente de la primera sección electoral. A ese lugar fueron a sentarse Julio Pereira, en aquel momento intendente de Florencio Varela, y Alberto Descalzo, actual intendente de Itusengo, que ya lo era también en esos momentos. A los que Kirchner, si se quiere, hasta jocosamente lo llamaba la tota y la porota. Y esos intendentes, que muchas veces, como se dice en la jerga, hacían banco durante varias horas para ser atendidos por el expresidente, fueron un poco los que se convertían en interlocutores. Más allá de que Néstor Kirchner tenía la metodología de una conducción radial, es decir, les hacía creer a esos dos intendentes que tenían el poder, para con sus pares, pero además, al mismo tiempo, hablaba con el resto de manera personal. Un caso muy notorio ha sido la relación que Néstor Kirchner construyó con el intendente de José C. Paz, con Mario Ishi, que además descreía de ese vínculo con Alberto Descalzo y con el propio Julio Pereira. Tiempo pasado, pero que sirve para quizá empezar a entender cómo asoma la lógica de construcción del poder en el Gran Buenos Aires de Alberto Fernández, con la designación de Cato Podis y también con el vínculo que empieza a asomar también con mucha fuerza junto al intendente de Urlingan, a Juan Zabaleta. Casualidad, ambos intendentes fueron los únicos que acompañaron en el 2017 a Alberto Fernández cuando éste era jefe de campaña de Florencio Randazzo, que compitió en las elecciones de aquel entonces y la enfrentó a Cristina Fernández de Kirchner. Con una diferencia que quizá explique por qué Cato Podis tiene más confianza con Alberto Fernández que el propio Juan Zabaleta. En aquel momento, después de un apaso que solidificaba la victoria de Cristina por encima de Florencio Randazzo, Juan Zabaleta decidió alejarse, si bien no pudo irse de la lista, pero decidió alejarse y recibir a Cristina Urlingan, mientras que Cato Podis siguió hasta el final con Randazzo, siguió hasta el final con Alberto Fernández. Y hoy se lo observa como el intendente más cercano que tiene el nuevo presidente de los argentinos. Dicho esto, el panorama hacia la provincia de Buenos Aires para los intendentes te parece ser ahora estar centrado en la búsqueda de sitios dentro del futuro gobierno de Kicillof que estén enmarcados quizá no en la primera línea ministerial, pero sí en organismos que son muchas veces poco visibles, pero que permiten dos cosas que son clave en la política y es otra de las enseñanzas que Néstor Kirchner les dejó a muchos de ellos. Para hacer política se necesita un sitio donde te permitan generar acciones de esas características, pero además caja, es decir, plata. Tener la posibilidad de acceder a programas, a vínculos y demás que permitan generar recursos. Y eso tiene la provincia de Buenos Aires muchos sitios, muchos sitios que quizás no son conocidos para el gran público, pero que tienen y reúnen esas dos condiciones, lugares para hacer política y para tener caja. Podríamos nombrar a varios de ellos, pero no lo vamos a hacer ahora en este programa, sabiendo además que hay muchos intendentes que están tratando de ver si pueden colocar delegados de ellos en esos lugares que, les repito, en el amplísimo organigrama provincial, seguramente Kicillof, más allá de poder dar señales a la Cámpora, al Frente Renovador, a la propia Cristina, no va a poder llenar todos los casicieros con su gente propia. Y en eso, por supuesto, los intendentes están muy atentos. Ya está, si se quiere, resignando la posibilidad de encabezar algún elenco ministerial. Digamos, en este acompañamiento primario sobre un Axel Kicillof que parece volcarse, no parece, se vuelca sobre su sector mucho más concentrado de confianza, que son aquellos que lo han acompañado, por ejemplo, en su trabajo dentro del Ministerio de Economía de la Nación. Y en ello hay dos representantes que son muy cercanos a esta región, que son el propio Federico Thea, actual rector de la Universidad de José C. Paz. De hecho, el viernes estuvo en la Universidad de José C. Paz Augusto Costa presentando su libro. Augusto Costa probablemente vaya a ser el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, fue secretario de Comercio Interior durante la gestión de Kicillof en el Ministerio a nivel nacional. Y Federico Thea, que es el rector de la Universidad de General Sarmiento, también va a estar en el equipo de Axel Kicillof, posiblemente como ministro. Se lo menciona mucho como ministro de Educación, pero tampoco habrá que descartar que pueda ser el responsable de justicia. Agustina Vila, también actualmente en la Universidad de José C. Paz, va a ser parte del elenco central de Axel Kicillof, y a eso habrá que sumarle el nombre de Carlos Bianco, que es la persona de máxima confianza de Kicillof, porque es además quien lo ha venido acompañando durante toda la campaña, y es el hombre que además está llevando adelante la transición y se reunió la semana pasada con Federico Salvay. Y antes de la pausa cierro con la puja que habrá sobre otro sitio para hacer política y tener recursos, que es la presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense, donde allí también habrá, y existe ya digamos de hecho, la puja entre la Cámpora, los intendentes y el propio Sergio Massa, para ver quién se queda con el lugar de la presidencia de la Cámara. Pero atención, porque también hay otra pelea, no menor, en ese ámbito bonaerense, que es la vicepresidencia de la Cámara, teniendo en cuenta que en la provincia de Buenos Aires existe algo así como, que se denomina la doble firma. ¿Qué es la doble firma? Que para que cualquier expediente avance, tiene que tener la firma del presidente, pero también la del vicepresidente primero. Y a ese lugar aspira a quedárselo por representación legislativa María Eugenia Vidal a través de sus diputados. De eso vamos a hablar también en el programa de esta noche. Primera pausa, ya venimos. Se complace en auspiciar el presente programa OSPaga, la obra social de aguas gaseosas, con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4 610 92 00. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción. Cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV. Hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acercate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Mi Tremat, más de 45 años de atención al público y gremio, avala nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mi Tremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centro Sec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento. Adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4 664 9706. Hidrodinamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodinamic, precisión y seguridad en su dirección. Con garantía escrita por 6 meses. Hidrodinamic, direcciones hidráulicas. Mano de obra 100% Argentina. Citropass, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard. Magneti Marelli. Moura y baterías máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balvin 231 San Miguel. 4-664-2953. www.citropass.com.ar Disfruta Escobar, del paseo de las esculturas al aire libre, la granja educativa Don Benito, el jardín japonés, el museo del tren, Temaiken, la gran variedad gastronómica en las 6 localidades y mucho más. Entra a www.escobarturismo.tur.ar. Escobar florece. Un rápido repaso de lo que está sucediendo a nivel regional. Reuniones y tensión en San Miguel, sobre todo en la oposición, en el Frente de Todos. Se ha roto el bloque de concejales del Frente de Todos a partir de la decisión que quiso, digamos, impulsar Franco Laporta, el excandidato intendente y actual concejal también, en uso de licencia, de presentar a un hombre suyo, a Cristian Mayal como futuro presidente del bloque. Esto no cayó bien en algún sector y por eso decidieron dos concejales, la concejal Vigueira y también Sebastián Cáceres, una Vigueira de la Cámpora, Cáceres del Movimiento Evita, desprenderse del bloque, armar un bloque propio, digamos, y entonces romper la estructura que al menos asumirá en su conjunto el próximo 10 de diciembre. Hubo esta semana dos fotos, digamos, para tratar de mostrar esa situación de dicotomía, una de ellas con los concejales entrantes del Frente de Todos, junto con Laporta, con Juan José Castro, con Bruno Basquetti, y por otro lado la foto de Marcela Vigueira, de Sebastián Cáceres con otros sectores. Subyace en esa pelea la conducción del Partido Justicialista de San Miguel, que por compromiso, por compromiso que se asumió en el momento que se discutió en aquel entonces quién iba a ser el presidente, a fin de año Humberto Fernández deberá cederle ese lugar al actual vicepresidente del PJ de San Miguel, que es Juan José Castro. Hago una pausa más y ya me despido. En Tigre tenemos donde encontrarnos. Más de 50 plazas renovadas para compartir entre todos los vecinos. Seguras, iluminadas, sustentables y recreativas, con juegos adaptados, canchas de fútbol, tenis, básquet, ping-pong y un skate park municipal para disfrutar día y noche los 365 días del año. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Políticas sanitarias. Recambio de 95 tanques de agua y cañerías en una política clara sanitaria. Obras de infraestructura. La construcción del nuevo Jardín 901, cumpliendo con la comunidad, con una deuda histórica. La finalización de la EP31, saldando una obra que llevaba años paralizada. 10 aulas nuevas de jardín de infantes y más de 15 obras en distintos establecimientos que se están desarrollando en nuestro partido, con una inversión por parte de la Municipalidad de San Miguel de casi 27 millones de pesos. Se continúa con el plan Escuelas Más Seguras, cumpliendo con un corredor escolar por parte de nuestras fuerzas de la Policía Municipal y la totalidad de nuestras escuelas, con alarmas satelitales. Esto lleva a tener el índice más bajo en la región de actos de vandalismo y hurto en nuestras escuelas. Todo esto se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Consejo Escolar, la Municipalidad de San Miguel y la Dirección General de Escuelas, dependiente de la provincia de Buenos Aires. Juntos se puede. Consejo Escolar de San Miguel. Jaime Méndez, intendente. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cingería, chapas, policarbonatos, membranas, cerrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8 4077, esquina Roca San Miguel. Teléfono 4667-0454. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, Ruta 8, kilómetro 31 200, San Miguel. Teléfono 4664-2937. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación. Conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono, 02320-439-910. Bien, llegamos al final del programa de esta noche. Gracias por habernos acompañado. Como siempre le decimos, más información en nuestro sitio de internet, el embudo.tv. Allí podrán encontrar este programa, los comentarios, el análisis y la información de la semana que tratamos de brindarle a nuestros televidentes, oyentes y lectores. Gracias por acompañarnos. Dios mediante, volvemos la semana que viene, el próximo domingo. Chao.